frescura de la buena eh se ve chingón este esa parte de que recortan no se ve imponente we bienvenidos a San Andrés San Andrés pero este es no esa vez que vinimos nomas pusimos ojo de agua no bienvenidos a un pueblito más perteneciente aquí a la cabecera municipal de Nundaco esto es San Andrés ojo de agua Nundaco y 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